Música Bueno amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, es la noche de los viernes, o la tarde, los sábados, ya saben que se puede seguir nuestro programa en cualquiera de los dos horarios, o bien entre 10 y 5, más o menos, que empieza los viernes hasta las 11 de la noche, más o menos, 11 menos 10, o bien pueden seguirlo la tarde de los sábados, la tarde de los sábados, pues que empieza como a las 6 y media, 7 menos 4, la repetición del programa, y por supuesto a partir del lunes ya queda colgado en la página web, www.tvferrol.es, y ahí están colgados todos los programas, ven en televisión a la carta, y ahí, bueno, es el enlace con YouTube en el cual, pues, ven todos los programas desde que iniciamos nos Andalura, que fue en octubre del año pasado. Bueno, hoy estamos con Alberto Lobarro, que tiene su despacho, no sé si lo hemos dicho antes, en la carrera de Catahoy, número 427, segundo F, una carretera que ya casi casi están terminando las obras, ¿no? Sí, por fin, por fin, hacer el boulevard está costando más de lo necesario, y sobre todo en la paciencia de la gente, que empieza ya a desear que terminen las obras de una vez. Bueno, pues nada, deseamos que ya se hace su fin, y a ver si queda bonito aquello, ¿no? Sí, bonito está quedando, sí, cuando quede todo arreglado, va a ser un boulevard bastante bonito. Muy bien, bueno, pues estamos en los trámites para constituir una sociedad, y bueno, pues Alberto, empezamos con ser autónomo, un poco lo dijimos antes, que es algo simultáneo, ¿no? Uno quiere ser autónomo, pues nada, lo hacer un día para otro, ¿no? Sí, 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 es lo más sencillo que hay, simplemente es darse de alta el impuesto a actividades económicas, en Hacienda el modelo 036 o 037, y luego la seguridad social, y prácticamente ya está. Y empieza. Y empezar, empezar a trabajar, sí. Y empezar a pagar, esos 220 euros, ¿no? Que es el mínimo de autónomos. Pues sí, es el mínimo, sí. Entonces, eso es con lo que hay que contar, ¿no? Aunque no factures, claro. No, no, claro, claro. Efectivamente, que es muy difícil, será muy difícil empezar a facturar ya inmediatamente, salvo que, bueno, ya se tienen unas expectativas, pero efectivamente ya son, los costes son esos, y esos costes fijos ya se sabe que son siempre la lacra de... Lo que sí podemos tranquilizar al que quiera ser autónomo, que Hacienda no lo tiene que pagar si no factura. Eso ahí sí que Hacienda se lo perdona. No, evidente. Sí, sí, ahí efectivamente. Si no se cobra, no se paga Hacienda. Eso es verdad. Un detalle, ¿no? Pero bueno, sí, pero tienes que hacer tus declaraciones trimestrales, no te salvan de eso, aunque sean a cero. Eso no te lo salva nadie. Muy bien. Bueno, y una sociedad civil, hemos hablado antes de ella, no hemos querido destripar mucho el tema, porque bueno, quedaba apartado reservado. Sociedad civil, que bueno, un poco es como casi ser autónomos, pero entre varios, ¿no? Sí, es como agruparse para hacer algo. Sí, una sociedad civil, con hacer un contrato entre las partes, en teoría ya valdría. No necesita más que solicitar un CIF y adelante con eso, ¿no? Porque si tiene trabajadores, evidentemente hay que solicitar un código de cuenta de cotización, donde se tienen que incluir esos trabajadores, pero en principio la sociedad civil no requiere mayores trámites. Entonces, ya digo, si se quieren aportar inmuebles, sí que hay que hacer una escritura pública, y si ese contrato se quiere elevar a público, por supuesto también, pero en principio no es necesario. El contrato es un contrato entre partes, se rige por el derecho civil y por tanto no lo necesita. Como comentábamos antes, incluso hay despachos de abogados, ¿no? Sí, 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 que tienen esa forma jurídica, pues aceptable, perdónamente. Muy bien, pues seguimos con Morelos. Bueno, creo que la estrella es la SRL, ¿no? Sociedad de la Ponsería Limitada. Sí, ciertamente es la por excelencia, y esos ahí los trámites sí ya son un poco más, sobre todo lentos, lentos porque hay que hacer unos estatutos, hay que elevarlos a públicos, hay que inscribirlos en el registro mercantil, a la vez hay que pedir a Hacienda un alta, a la Seguridad Social también hay que darse de alta, en fin, es un poco más reflejo. Podemos hablar incluso de plazos, ¿qué tardaría uno en poder echarse a andar? Pues mínimos, estamos sobre, es que 50, bueno, vamos a ponerle un mes, mes y poco, mes y medio, vamos a ponerle así, mínimo, ¿eh? Mínimo, mínimo, si todo va bien. Claro, claro, si todo va bien, sí. Si está todo en regla y llevamos toda la documentación ya preparada, eso sí, ya es, pero ese plazo es muy, es quizá uno de los escollos para la constitución de una ESL, ¿no? Esa tardanza, ¿no? Hace poco que, por ejemplo, crear, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Es un poco la ciudad ahora mismo más dinámica de España. Una sociedad de gestión de fondos de valores y tal, pues andaba sobre dos meses. En Singapur, dos días. Sí, 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 sí. Claro, a lo mejor se van a animar más ese tipo de empresas a crearse en Singapur que más de, claro. Y que habría que adaptar aquí también, evidentemente, esos plazos. Si se han adaptado ahora con la nueva ley de sociedades de capital y se ha creado la sociedad limitada, nueva empresa, o sea, que, vamos, ha reducido al mínimo el tiempo de creación, porque se puede realizar a través de medios telemáticos, habría que intentar adecuar también el resto de formas jurídicas. De eso vamos a hablar también, la sociedad limitada, nueva empresa, en realidad es como una limitada, pero se constituye más rápido, podría ser algo así. Sí, básicamente es eso, es que se puede constituir más rápido porque es todavía telemática. Entonces ya el registro de la propiedad tiene que resolver en menos tiempo, creo que tiene tres días, pero estoy hablando de memoria, para resolver sobre la inscripción. Entonces, bueno, es mucho más rápido, evidentemente, también tiene sus cosas, ¿no? Porque mínimo dos socios, máximo cinco, no puede ser personas jurídicas, tiene que ser solo personas físicas, hay unas limitaciones a la hora del capital social, que tiene que desembolsarse, esos 3.012 euros, tienen que desembolsarse íntegramente en metálico, si se quieren aportar bienes, tiene que ir a mayores de ese dinero. Entonces, bueno, a ver, no todo es oro, pero sí es cierto que los trámites... Las sencillitas. Sí, los trámites es lo que se ha agilizado bastante. ¿Y que sería una semana o dos? Pues sí, prácticamente estamos hablando de si todo va bien, sigo diciendo. Estamos hablando de los plazos que establece la norma, pero luego, evidentemente, la realidad a veces nos devuelve el golpe y nos dice, bueno, sí, usted me dirá tres días, pero yo hasta dentro de una semana no le puedo. Pero en todo caso, sí es cierto que los plazos son infinitamente más rápidos que una sociedad limitada normal. Y se me está ocurriendo ahora, bueno, se me ocurre muchas veces, pero ahora mismo, por ejemplo, se me está ocurriendo el que existe en el hecho español, bueno, que ve mucho el germánico, el romano y tal, para que los trámites para cualquier cuestión de hecho de propiedad, constitución de sociedad, sean tan lentes. Es decir, ¿por qué tanta obligatoriedad de escritura, de registro? Y pregunto esto por lo siguiente, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, pues la gente compra un coche, llega al concesionado, paga el dinero y se larga y no vuelve al concesionado en su vida. O sea, aquí, madre mía, ya puedes tener el dinero y el doble, que uno tiene que sufrir un calvario de trámites. Es un mal también que tenemos endémico, es la burocracia, en el buen sentido, ¿eh? No estoy hablando de los, no estoy en sentido peyorativo. O sea, que tiene un buen sentido. Es la burocracia, lo que pasa es que aquí la burocracia se entiende mal, y se entiende, pues, duplicando todo. Es decir, no puede ser que una persona que tenga que dirigirse a un organismo como es Hacienda, que lo sabe todo de nosotros, porque lo sabe todo, que tenga que duplicar documentación. Es decir, cosas que Hacienda sabe de sobra, yo se las tenga que aportar para cualquier cosa. Entonces, ese es un poco lo que este país adolece, ¿no?, de ese tipo de cosas. Tenemos que intentar ya librarnos de tanto papel, porque ahora ya está todo informatizado y ya podemos hacer los trámites todos vía telemática, pero vamos, ahora... Así que incluso, si se interpreta rectamente la ley, la ley 30 prevé que no hay el derecho a no aportar documentos que ya puedan estar en pola de la organización, con lo cual, pues, no se cumple. Pero no se cumple, claro. O como el DNI, que ya no era necesario entregarlo y siguen pidiéndolo para todo. Exactamente. Entonces, enfrentamos a que, vale, la norma sí lo establece, pero la burocracia, que es a lo que me refería, sigue pidiendo esa documentación. Eso es algo que es una lacra, evidentemente, en estos tiempos. Muy bien. Bueno, vamos a citar dos sociedades más. La anónima, que, bueno, no sé si habrá muchos interesados en cuenta de una anónima, porque ya son residuales, ¿no?, las anónimas. El problema es el volumen, el capital inicial con el que tiene que empezar. Estamos hablando de 60.000 euros. Es mucho dinero para empezar, alguien que quiera empezar con una SAEA, es difícil. Lo que se da es la transformación de sociedades limitadas o sociedades más pequeñas en sociedades anónimas, llegado un momento en que su volumen de negocio sí aumenta. Entonces, ahí sí, se toma la decisión de la anónima, y ya, si todo sale bien, pues al mercado de valor. Claro, salir a bolsa y... Iba a preguntar por las ventajas de ser anónima, pero bueno, está claro. Sí, 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 es, claro, efectivamente. Básicamente es esa, ¿no? Una SAEA es cuando una empresa ya está en un nivel y ya quiere conseguir, o sea, financiación a través de la venta de acciones o expandirse a otros niveles, ¿no? Entonces, ahí sí, ya se constituyen SAEA. Pero la sociedad anónima, así a bote pronto, o sea, para empezar, ya no conozco casos, pero...